Hola, buenas tardes a todos. En esta ocasión quiero explicar cómo podemos usar la función BuscarB para realizar búsquedas en diferentes hojas del libro de Excel. Para esta ocasión tengo cuatro hojas que en la primera de ellas va a ser mi formulario de consulta, es decir donde voy a escribir los datos que van a ser buscados. Tengo una segunda hoja que corresponde a empresas que son del departamento del Valle. Una tercera hoja tengo las empresas que corresponden al departamento de Cundinamarca. Y por último tengo una hoja en donde están las empresas asociadas al departamento del Atlántico. Entonces lo que quiero hacer es que cuando escriba el ID de la empresa me arroje su nombre y el departamento en el cual está vinculada. Para ello que tiene que hacer? Si yo escribo por ejemplo el 1118 pues me tiene que arrojar el nombre de la empresa 8 y el departamento va a ser Valle. Pero si yo escribo por ejemplo el 2234 va a tener que venir a la hoja Bogotá y arrojarme el nombre Empresa 33 y Departamento Cundinamarca. Si ingreso por ejemplo el 3351 va a tener que ser el nombre Empresa 59 y Departamento Atlántico. Por eso vamos a ver cómo utilizar esta función para que me busque en cada una de las hojas del libro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo uso también de la función Cierror. Combinando estas dos funciones vamos a poder obtener los resultados esperados. Empecemos. Para encontrar el nombre vamos a escribir entonces igual Cierror. El valor va a ser la función BuscarB y el valor buscado buscado va a ser la celda F5. Fijamos la celda. La matriz BuscarN va a ser la hoja Cali en el rango A2 a C21. Listo. ¿Cuál va a ser el indicador de columnas? Va a ser el número 2 porque quiero que me arroje el nombre. Y va a ser una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis. Punto y coma. Valor Cierror. Vamos a utilizar nuevamente la función Cierror. Y aquí simplemente para agilizar el proceso vamos a copiar en la fórmula de la fórmula del BuscarB. Se puede hacer esto porque todas las tablas tienen el mismo rango de datos. Es decir, todas van de la A2 a la C21. Todo esto es para agilizarlo un poco. Y simplemente cambiamos el nombre de la hoja. Ya no va a ser Cali, sino que va a ser Bogotá. Listo. Punto y coma. Y el valor Cierror simplemente vamos a colocar que me busque en la tercera hoja. Si hubiese otra hoja adicional tendría que volver a usar la función Cierror. Vamos acá nuevamente y cambiamos el nombre de la hoja a Barranquilla. Listo. Cerramos todos los paréntesis y damos Enter. Como vemos nos arroja este valor pero es porque la celda F5 se encuentra vacía. Pero hagamos el ejemplo. Por ejemplo el ID 1112. Vemos Empresa 2. Y efectivamente el nombre de la empresa corresponde al ID 1112 que está en la hoja Cali. Y el departamento va a ser el Valle del Cauca. Entonces probemos por ejemplo con el 2223 que es de la hoja Bogotá. Empresa 2223. Como vemos está asociado a esta hoja. Y por último 3332. Por ejemplo tenemos un error allí. Miremos a ver. Está buscando la E. Buscar B F5 Barranquilla a 1221. Listo. Miremos de pronto 32. Ah claro. Este valor no está como tal en los datos porque empieza desde el 3333. Entonces 3334 por ejemplo. Y ya encontramos el nombre de la empresa. Creí que de pronto era un error en la digitación de la fórmula. Bueno. Vamos a hacer lo mismo para encontrar el departamento. Podemos copiar la fórmula anterior. Y lo único que va a cambiar va a ser el indicador de columna. Ya no va a ser el 2 sino el número 3. Y damos Enter. Como vemos ya tenemos el departamento asociado a la empresa 42. Con su respectivo ID. Vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo el 1118. Empresa 8. Departamento Valle. Por ejemplo la 2229. Empresa 28. Del departamento del Atlántico. Como vemos pues es una buena forma de acceder a las diferentes hojas y encontrar pues los resultados de una forma ágil. Sin embargo pues nos podemos llegar a encontrar dificultades cuando tengamos un rango de datos mayor. Es decir cuando yo agregué nuevas empresas en la hoja de Cali. O nuevas empresas de Bogotá. O así sucesivamente. Entonces para ello voy a hacer este mismo vídeo. Pero haciendo uso de tablas. Que van a facilitar mucho la búsqueda y también la interpretación de la fórmula. Bueno. Gracias por su atención. ¡Gracias!